I don't care, I love it, I don't care Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en la cápsula Famarazzi Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del espectáculo Le comento que la cantante Gwen Stefani se quiere casar al no más termine la pandemia del coronavirus La vocalista del grupo No Doubt quiere casarse con su amor Blake Shelton una vez que termine la pandemia del coronavirus La estrella de 50 años ha estado saliendo con Blake de 43 desde el año 2015 y ella ahora está ansiosa por casarse una vez que las restricciones del coronavirus se alivian También Gwen ha tomado la decisión de hacerlo porque no quiere esperar la anulación de su matrimonio católico algo que al parecer se tardará meses o años para que la iglesia le dé permiso Y tal parece que hay un pleito por la herencia del modisto Karl Lagerfeld Esto quiere decir que muchas personas se quieren adueñar de su herencia Según un tabloide, nuevos descubrimientos revelan que la mente maestra de la casa Chanel Karl Lagerfeld habría incluido a 7 personas en un supuesto manuscrito de su testamento La gata Schuppert, la fiel compañera del diseñador por muchos años fue quien supuestamente heredó toda la fortuna del gurú de la moda Entre los que se disputarían la fortuna estimada en más de 400 millones de dólares están su guardaespaldas, un modelo y amigo del diseñador, su ahijado el padre de su ahijado y su directora de comunicación Hasta el momento el supuesto documento no ha salido a la luz pública Le comento que Ricky Martin ha tenido unos cuantos contratiempos con su matrimonio con Joan Josep, esto por alguien de sexo femenino El cantante boricua reveló un serio problema que ha tenido con Joan y que la culpable es su pequeña hija Lucía No dejé que nadie la tocara por meses Tuve problemas con mi esposo Joan porque él me decía déjame cambiarla y yo le decía no, la voy a cambiar yo Ricky reconoce que su actitud sobreprotectora y posesiva con la pequeña bebé era exagerada pero él confiesa que Lucía le ha robado el corazón a pesar de que ama a todos sus demás hijos Todo parece indicar de que la pequeña hija de Ricky Martin es la que se gana el amor de todos Yo me despido hasta acá invitándoles a que nos sintonice en una próxima ocasión Haga caso de lo que dicen las autoridades e infórmese a través de todas las plataformas de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!